Amazon presenta un supermercado sin cajeros gracias a la tecnología artificial. El líder mundial de las ventas por Internet, ya conocer en Seattle, su sede en Estados Unidos, Amazon Go, que consiste en una aplicación móvil que se descarga antes de entrar en la tienda y reconoce todos los productos en la cesta sin necesidad de pasar por caja. Posteriormente se carga la factura en la cuenta del usuario. Un conjunto de cámaras, sensores y la utilización de sistemas computerizados son capaces de detectar los productos en la cesta o los sustraen si el cliente cambia de opinión. El almacén de Seattle para los trabajadores del grupo se abrirá a todo el público a principios de 2017. Con esta iniciativa Amazon sigue intentando comer terreno en los grandes almacenes a los que amenaza con su proyecto de distribución rápida de productos a través de drones.